Seguía la actividad en el Pedro de Vales de Bulnes, el pasado domingo 26 de octubre. Mucho trabajo para que la pista esté en condiciones. Por cierto, varios camiones regadores estuvieron trabajando el pasado domingo allí en Bulnes. Agradecían indudablemente a la gente de la comisión a la municipalidad de San Pacho, a la municipalidad de Bulnes, a la municipalidad de las higueras y de moldes que habían prestado camiones regadores para tratar de hacer un trabajo realmente que la pista estuviese lo mejor posible para que se pudieran disputar estas finales. Por cierto, un día con muchísimo calor, mucho viento, hacía que las cosas se complicaran en cuanto al trabajo que debían realizar. Pero bueno, se fue realizando cada una de las finales y se cerró realmente un gran año para las categorías de Peñarol de Bulnes. En imágenes estamos viendo la clase A 1400, que ha presentado a lo largo de todo el año un promedio de 14 a 16, 17 autos por cada carrera. En esta oportunidad, la última del año, fueron 15 máquinas, donde Sergio Grosso fue el hombre que hizo el mejor registro en las pruebas de clasificación, indudablemente tratando de hacer las cosas lo más redondo posible para poderse llevar el campeonato a su río tercero natal. Le cuento, la categoría disputó dos series, en la primera Sergio Grosso pudo llevarse el triunfo, gran trabajo de Luis Torrieri para ser segundo. David Porcio fue el tercero, César Russo fue el cuarto, Vicente Caíto fue el quinto, el sexto Sergio Cune Arias, el séptimo, Darío Russo con inconvenientes, se cortó una punta de eje, una verdadera pena porque venía peleando realmente muy bien en la serie. Darío Russo y David Márquez con inconvenientes también, tan solo una vuelta para David Márquez, con la máquina número 15 de impecable presentación, tuvo que desertar, como decíamos. En marcha lo que iba a ser la segunda serie con Daniel Carrizo, mostrando una vez más un auto competitivo, un auto que realmente va para adelante, se pudo llevar el triunfo sobre Fernando Berardo, era tercero Ricardo Romero, otro de los que tenía serias chances de ser campeón, el cuarto era Leo Gregorio, el quinto era Martín Perrone, era sexto Sergio Grafia y el séptimo Fernando Montero. Pasaba entonces la categoría clase A 1400, pasaban sus series, empezábamos a vivir la final, la final donde Sergio Grosso pudo hacer una diferencia y de esta manera irse en busca de un triunfo y irse en busca del campeonato. Un campeonato que realmente le viene muy bien al piloto de Río Tercero y por sobre todas las cosas también, lo dice incluso en la nota, pensando en el campeonato también de nada más y nada menos que de Pechito López, hombre de Río Tercero y con quien tiene una estrecha relación Sergio Grosso, así que más que feliz consiguiendo este triunfo y este campeonato. El segundo lugar para David Porcio, que cierra realmente un gran año, tercero Daniel Carrizo, fue cuarto Fernando Berardo, el quinto fue Leo Gregorio, el sexto Luis Torrieri, que largó más adelante, tuvo alguna merma en el Gordini y pudo terminar con la sexta posición. El séptimo fue Ricardo Romero, luego Grafia, César Russo, Fernando Montero, posición 11 para Martín Perrone, luego Vicente Caíto, Márquez, Sergio Arias y Darío Russo. Hubo que parar esta carrera con bandera roja porque hubo un accidente de Vicente Caíto al final de la recta, allí dio varios tumbos, la máquina número 17 de Vicente Caíto, sin consecuencias personales para Vicente, lo vimos descender sin ningún inconveniente del auto, realmente una verdadera pena porque es uno de los autos tan bien presentados que tiene esta categoría. De esta manera entonces pasó la clase A1400, cerró su año en el Pedro de Valle de Bulnes, con triunfo para Sergio Grosso, con campeonato para Sergio Grosso, que realmente cierra un gran año. Las felicitaciones para el hombre de Río Tercero, que es el nuevo campeón de la A1400.